¿Qué tal? ¿Cómo estás? He preparado para ti un video que en lo personal me ha gustado mucho y que habla sobre la vida simple. Cada que preparo un video para ustedes, la verdad es que aprendo mucho de mí. Descubro cosas que antes no conocía y lo voy aplicando. Tal vez ese es el secreto de vivir de una manera sencilla y feliz. También este video tiene que ver mucho con el minimalismo. Pon atención, recuerda tomar tu libreta y tu pluma y tomar nota de todo lo que para ti resulta importante. ¿Cómo vivir de vacaciones todo el tiempo? ¿Te ha pasado? Sales de vacaciones y no quieres volver a tu vida rutinaria. Por eso tengo que preguntarte lo siguiente. ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta donde vives? ¿Hasta qué punto te gusta tu hogar? Ten cuidado si lo que te gusta es simplemente pasarla o llegar a descansar. Te pregunto si disfrutas tu hogar, tu espacio personal, si tu espacio personal, tu casa está hecho para ti, si lo sufres o hasta llegas a ser una condena. El cerebro construye nuestra realidad. Investigadores de la Universidad de California descubrieron que tomar vacaciones da un impulso al sistema inmune, reduce la depresión, el estrés y genera cambios positivos en nuestra salud. ¿Qué es trucos para sentirte de vacaciones siempre? Número uno, disfruta. Busca disfrutar todo lo que hagas. Es una forma de sentirte de vacaciones en tu vida diaria. Dos, mientras vives cada día, busca consentirte. Siempre hay una forma. Tres, decora tu comida y tu bebida. Cuatro, establece tiempo de descanso y respétalo, como si fuera una cita. Cinco, destina tiempo para no hacer nada. Totalmente no hacer nada. Seis, viste con ropa y zapatos cómodos. Sé más casual. Siete, invierte en una cama y almohada confortables. Ocho, crea rutinas agradables desde el tono de tu alarma, como preparas tu desayuno y la ropa que usas. Nueve, arma una lista de actividades divertidas, muy personal, lo que a ti te gusta. Y diez, mantente relajada, relajado todo el tiempo. Coloca objetos que evoquen la paz y la tranquilidad y, sobre todo, buenos recuerdos. Por realizar. Haz una travesía por el horario de actividades de tu día a lo largo de una semana. Siéntate y haz un espacio para poder concentrarte en lo que haces. Respira, siente y observa. Ahora escribe cómo prefieres vivir con ese horario y por qué. ¿Qué cambios harías? Ejercicio número dos. Recorre toda tu casa. Observa cada rincón. Describe los lugares o espacios en que te sientes más cómodo, más cómoda. ¿Cuáles son? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué objetos tienes ahí? ¿Qué recuerdos vienen a ti? Ahora, encuentra tu horario favorito y encuentra tu espacio favorito. Espero te haya gustado este video y lo pongas en práctica de inmediato. Regálame un me gusta y comparte este video en tus redes sociales. Con esto ayudarás a que este proyecto siga adelante. Hasta pronto.